Es la cosa Oído, oído Y vuelve Oído, oído Oído Te lo digo Que viva Que viva La música Vio ya Pero que viva Que viva La música Viva Que viva Que viva Los sentimientos Sinceros Del corazón Por eso Digo Con gran orgullo Pero que viva La música Que viva Que viva Que viva La música La música Que viva La música Que viva La música Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva La música Que viva La cultura La música La raíz Es latina De Zeta No Que viva Que viva La música Que viva Que viva Que viva La música La música La música La música La música La música Que viva La música La música La música La música service Entonces pues La música La música La música Así ¿Viva la música De Zeta Yes sir Aquí lo encontramos de nuevo en Puerto Rico Y qué lindo está Adalberto, Adalberto Adalberto es la pierna En mi viejo San Juan, cuantos sueños volé, en mis años de infancia Mi primera ilusión con mi cuita de amor y recuerdos del alma Qué bonito en Puerto Rico ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Yo siempre he dicho que las trompetas se respetan! ¡Vaya! 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 que viva la música, por eso digo con gran orgullo, pero que viva la música. Que viva la música, por eso digo con gran orgullo, pero que viva la música. Que viva la música.